¿Qué es San Francisco de Macorís? Ha aportado al sector educación, está dando los recursos para que el mercado modelo que es una vergüenza hoy en San Francisco de Macorís pueda ser totalmente remozado y hemos estructurado junto al Consejo Económico y Social una propuesta para transformar el casco urbano de San Francisco de Macorís. Hoy ahora estimulamos el cacao del campo. Creo que a partir de esta visita San Francisco de Macorís tendrá mejores oportunidades. El ministro ha estado en la palestra obligatoriamente y usted ha sido parte de algunas informaciones que se ha ofrecido. Se habla de una flexibilización en el mes de diciembre, sin embargo los casos continúan aumentando y más aquí en la provincia de Duarte también. Nadie quisiera más que el gobierno dominicano, que la República Dominicana pueda volver a reaperturarse por completo y que la vida de nosotros pueda volver a la normalidad. Sin embargo, la sociedad dominicana conoce y el mundo que el COVID no se ha ido. Hemos podido controlar la pandemia. Hoy el contagio en República Dominicana ha bajado de 30% a una cifra menor de un dígito. Hay camas disponibles. El sistema de salud está hoy en buenas condiciones para poder soportar cualquier rebote. Nuestra principal prioridad hoy es salvar vidas y por tanto cuidar la salud.